Nosotros tenemos una meta muy clara y la meta clara es lograr el cese de la usurpación, que no es nada más y nada menos que sacar al narcoestado del poder. En todos los terrenos que tengamos que estar para lograr el cese de la usurpación, allí vamos a estar. En cuanto a este mediador de la paz propuesto por el dictador Nicolás Maduro, allí una antagonía preside una fundación que se llama El Arte de la Vida y va y se reúne con quien hoy por hoy es un genocida en Venezuela, quien hoy por hoy es el responsable de la muerte de miles de inocentes en Venezuela, quien hoy por hoy es el responsable de niños que mueren por desnutrición, quien hoy por hoy es responsable de muertes de dirigentes políticos como Fernando Albán o muertes de militares, es el responsable directo de que hoy por hoy estén perseguidos todos los que pensamos distintos al régimen Nicolás Maduro. Así que nosotros desde la presidencia del presidente Juan Guaidó, tenemos una meta muy clara que es lograr el cese de la usurpación. Si esta persona, si Rabit, el gurú Ilio, que está en Venezuela, viene a cooperar para que Maduro salga del poder y salga del Palacio de Miraflores, pues entonces bienvenido sea. Bienvenido sea. De resto, nosotros no tenemos absolutamente ninguna conversación o entablar ninguna conversación con ningún mediador puesto por el narco régimen.